Ay, qué trabajos, amigos Pasa la mujer casada cuando engaña a su marido Gozando con el querido Sale el marido y le dice Quien estaba aquí contigo, mentirás Si no era nadie Fue el niño el que despertó A la ru, 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 ru A la ru, 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 ru Ay, amor, no seas cobarde Sal a platicar Conmigo A las once de la noche Es hora en que está el dormido Te espero por la ventana No más no hagas mucho ruido Amorcito con sentido ¿Por qué te oye mi marido? Sale el marido y le dice Quien estaba aquí contigo, mentirás Quien estaba aquí contigo, mentirás Si no era nadie Fue el niño el que despertó A la ru, 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 ru A la ru, 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 ru A la ru, 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 ru